Hola a todos, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Podcast Sin Ruido. El día de hoy contamos con la presencia de un WISP desde Argentina, desde allá desde el Bolsón, al sur de Argentina, de Buenos Aires supongo, ojalá que sea así. Y bueno, lo presento, aquí está con nosotros Matías Santana. ¿Qué tal Matías? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Entonces, bueno, hemos invitado a Matías, como les habíamos comentado, vamos a estar teniendo sesiones más o menos cada 15 días con distintos WISP para que nos compartan un poco la experiencia de ellos, ¿no? Cómo han usado RFLM y demás. Entonces, vamos a dar unos segundos para la introducción y comenzamos. Perfecto. Bueno, Matías, entonces, ya que estamos aquí, contamos con tu presencia. Hemos preparado una serie de preguntas e interrogantes, ¿no? Y para saber un poco cómo te ha ido con RFLM, porque queremos que las personas que están implementando o no han implementado RFLM tengan de primera mano la experiencia de las personas que han probado los productos en el terreno. Bueno, entonces, como una pregunta para abrir esta charla del día de hoy, queremos preguntarte siempre a los inicios. No siempre vamos a los inicios. ¿Cómo fue que ustedes, tengo entendido, ¿no? Me comentaste que tú eres de la parte técnica, entonces estás muy bien empapado, vamos a decirlo así, como se conoce, ¿no? De qué cosas es RFLM, entonces, lo que queremos saber es cómo dieron ustedes, cuál fue el, digamos, el momento en que ustedes decidieron que habría que, o que había que implementar otras antenas, porque quizás tenía algún problema. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue que conociste RFLM. Bien, nosotros comenzamos siendo, arrancamos de cero, totalmente de cero. Pero no teníamos nada armado en ningún otro lugar. En realidad, yo soy de otra provincia más del norte. Queríamos haber comenzado ahí, pero por algunas cuestiones no se pudo. Nos vinimos al sur. Arrancamos con lo mínimo. Hablando paneles simples de 120 grados, no de la marca RFLM. Bueno, de 120 grados de nosotros, o dices lo de 100, los sectores. Arrancamos con sectores, pero no RFLM. Ah, no RFLM, entendido. Estuvimos poco tiempo con eso, porque lo que pasó es que acá solamente había un ICP. Y al llegar a uno nuevo, la gente se empezó a conectar. El crecimiento fue muy rápido, demasiado rápido. Demasiado rápido al punto de que necesitábamos empezar a crecer, empezar a ampliar. Entonces, ¿qué pasó? Yo me puse a investigar, porque soy yo el que se encargaba de hacer todo lo que es en la red y todas esas cosas. Me puse a investigar un poco en internet y me encontré en una de las páginas acá de Argentina de grupos de ICP, su marca. Empecé a leer un poco hasta que entré en la página web de usted y me empecé a llenar de información de lo que brindaban sus equipos y esas cosas. Lo que hicimos apenas. Y entonces, sí, pero el crecimiento fue tanto que ya no cabían los sectores tradicionales en torre y tenían que ahorrar espacio. ¿O cuál fue la obligación? Porque normalmente si tienes una torre grande puedes poner, digamos, más sectores de esos de 120. ¿Ya tenías ruido o qué estaban experimentando ahí que consideraste explorar otras oportunidades? La torre con la que arrancamos era una torre pequeña. Estaba en una casa que estaba en una altura, entonces la torre era pequeña. Bien, el tema es que teníamos tres sectores de 120 y queríamos ir más allá para llegar también a más distancia porque desde el lugar había línea de vista hasta muchos kilómetros. Entonces, pedimos la implementación, o sea, pedí la implementación de comprar estos equipos para ir probando. Se compraron la primera vez, compramos un sector de 30 grados. Sí, sector simétrico, sí. Sí, es simétrico de 60 y de 90. Uno de cada uno, sí. Uno de cada uno. Los colocamos. Lo primero que notamos cuando colocamos eso es el nivel de señal de recibida de los clientes que mejoró una cantidad. ¿De cuánto? ¿Te recuerdas más o menos en cuánto estaban algunos ejemplos? ¿De cuánto a cuánto mejoró? Por ejemplo, de menos 60 a menos 49, para darte un ejemplo. Ah, mira, sí, una mejoría sustancial. Sí, sí. En ese momento acá no teníamos mucho ruido. También. Ya. Hoy en día sí hay ruido porque se ha agregado otra ICP y se ha llenado de torres. Lo que notamos ahí es la mejoría. Desde ese momento, todo lo que implementamos en las torres nuevas, que fueron cinco torres, están todas cubiertas con RFL. Sí, hemos visto algunas fotos que nos han mandado y realmente, o sea, para las personas que, porque no lo hemos dicho, no, así, el suroeste de Argentina, Río Negro, ¿no? El Bolsón específicamente, esa zona es muy pintoresca, en el sentido de las montañas le dan un fondo, ¿no? Muy bonito a las fotos, porque no, incluso yo estoy seguro que la gente en las redes sociales se van a dar cuenta de quién eres tú en las fotos que nos has mandado, que realmente es impresionante esa zona, ¿no? Pero se ve también que están en una zona plana, ¿no? El pueblo es una zona bastante plana, entonces tienen buena línea de vista con los EPS. ¿En qué tipo de, primero, en qué año ustedes comenzaron el tema del ISP ahí? En el 2020, para ser exacto, el 19 de marzo de 2020. ¿Eso fue como una consecuencia de la pandemia que decidieron comenzar? Algo así, porque arrancamos y arrancó la pandemia. Por eso pregunto, ¿no? Claro. Eso también fue lo que haya hecho que crezcamos muy de golpe, porque al encerrarse la gente empezó a tener eso de querer tener internet o algo en la casa. Mucha demanda. Mucha demanda, sí. Para darte una idea, trabajábamos de domingo a domingo. En un momento no había descanso. Se trabajaba todos los días. Muchos CPEs instalados, ¿no? ¿Qué tipo de CPEs ustedes ponen ahí, normalmente? Nosotros trabajamos con la marca Ubiquiti. Sí. La Live Beam AC. Es toda AC la red. Toda AC. Es un 70% de Ubiquiti AC y el otro 30% es Cambium. Ah, bueno. Que ese lo implementamos hace un año y medio. ¿Cuál cambio lo estás utilizando específicamente en la red? En la red, en los apelos, 3.000. O sea, estás usando 4x4. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ya. Esos sectores están con simétricos de 30 grados. Ah, bueno. Pero estás haciendo split sector. Exactamente. Split sector, ¿no? Sí, hacia diferentes direcciones. ¿Qué capacidad estás vendiendo en esa configuración con cambios? Resulta interesante porque no hay muchos 3.000 instalados en Latinoamérica, al menos que nosotros hayamos visto. Bueno, por eso pregunto. ¿Qué capacidad estás vendiendo por ahí? Nosotros estamos vendiendo planes de 7. Sí. En 9, 12 y 20 de megas con cambios. ¿Agregados estamos hablando o simétricos? ¿Cómo estás haciendo? No, agregados. Agregados, ya. Ya. ¿Cuál es la proporción de descarga y carga que estás vendiendo? La descarga, acá lo que nosotros tenemos es que la red tiene más capacidad de lo que tenemos de consumo. Es lo que llegamos con el proveedor porque tenemos buen costo. Entonces, ni siquiera las horas picos nuestra red se satura. O sea, si el cliente contrata 20 megas, 20 megas de bajada y 5 megas de subida, le están llegando las 24 horas de ese tráfico. Se garantiza, ustedes lo garantizan, ¿no? Lo tenemos garantizado, sí. Tenemos capacidad como para darte un ejemplo al ritmo que estamos creciendo para un año más sin pedirle más ampliación al proveedor. Ah, bueno, pues entonces están asegurados ahí para seguir brindando servicios, nuevas instalaciones básicamente, ¿no? Sí, también una cosa que conseguimos es que de las cinco torres que tenemos, hay una torre central en el medio de la ciudad que tiene vista hacia todas. Entonces, cada enlace troncal está separado hacia cada una. No estamos haciendo salto entre una y otra. Ya, ya. Ah, bueno, pues esa es una forma de instalar, seguro. Sí, sí. Claro que sí. Para nosotros es mejor. ¿Qué tipo de AP normalmente ustedes usan ahí, en esas cornetas que tienes de nosotros instaladas? Eh, no. En el caso, digamos, de Wikitin, ¿qué usan? Prismas. Prismas. ¿Los Gen2? ¿O Acelite? Tenemos Gen2. Sí. El 80% son Gen2, el 20% son los Acelite. Ah, bueno. Pero bueno, todo es así, a fin del día, ¿no? Que es lo que básicamente importa ahí. Exactamente. Ya. También tenemos barrio, es un barrio con mucha vegetación. Sí. Lo implementamos hacer una torre chiquita de 12 metros para un lugar donde no tiene señal de telefonía, ni señal de internet, no había nada y es un lugar nuevo donde hay mucha gente. Están todos muy juntos. Sí. Probamos poner en la torre dos simétricas de 60 grados con Acelite. Sí. Y podés creer que por más de que haya vegetación, los clientes más alejados están con conexión. Ah. Pues, sí, normalmente si no es tan densa la vegetación se puede. Exactamente. No, porque al final la señal de una forma u otra por rebote y por otros fenómenos físicos llega. Sí, sí, hemos probado que a veces no alineas bien hacia la torre, sino hacia un costado y está llegando bien la señal. Sí. Y no tenemos inconveniente. Es una de las cosas que no tenemos es inconveniente o reclamo, por suerte. O sea, que después de entrar a las cornetas, el nivel de llamadas y demás disminuyó drásticamente, ¿no? O sea, el servicio es estable. Exactamente. Exactamente. Hoy en día no tenemos ningún sector de otra marca. Es todo RFL. Sí. Toda la red está en RFL. Me mencionaste también que tú, y lo he visto en fotos, ¿no? Que tú estás a veces subiendo las torres también instalando productos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese...? O sea, llegaste a instalar las antenas paneles tradicionales, ¿no? Correcto. Y entonces el cambio que hiciste después, porque mucha gente dice, bueno, un panel tiene un tamaño bastante grande, ¿no? Cuando tú tienes una cornetita en la mano que tú dices, bueno, funciona. Mucha gente dice, funcionará o no funcionará, digamos, cuando es la primera iteración, ¿no? Entonces, cuando instalaste esta antena en torre, las RF Elements, ¿qué fue lo que notaste? ¿En cuanto a la facilidad de instalación? ¿O qué otra cosa viste, no? Sí. Primero que nada, facilidad de instalación, porque son muy livianas y no pesan nada. Y otra cosa es que vos podés cargar más tu torre con esos equipos al ser más pequeños. Sí. Nosotros, en una sola torre, tenemos 15 cornetas simétricas. De varios grados de amplitud, ¿no? Supongo. Sí, de varios grados. La mayoría son de 30, pero tenemos también de 60 y de 90 grados instalados. Y están una al lado de la otra sin causarse interferencia ni nada. Además, no nos ocupa nada de espacio. Sí. Están poco distanciadas entre una y otra. Entonces, bueno, importantes aspectos, ¿no? Ustedes actualmente ya reemplazaron todos los paneles tradicionales por antenas. Exactamente. No queda ninguno ya. La última torre que se colocó fue hace seis meses. Sí. Está a una altura de 2.600 metros, porque está en un cerro. Y esa se colocó desde un principio todo RFLM. Ya, directo, sí. Garantizando una buena colectividad y un buen servicio, ¿no? Sí, porque dos de las torres están aproximadamente desde la ciudad a 12 kilómetros. 12. Una hacia el norte y la otra hacia el sur. Y lo que nosotros hicimos con ese caso fue usar las Ultra Horn. Ah, cuéntame las Ultra Horn. Sí, que vi que también tenías algunas fotos por ahí, ¿no? Sí, tenemos cinco Ultra Horn en punto multipunto para darle a los clientes conectado con Prisma. Sí. Y tenemos clientes hasta 14 kilómetros con una señal de menos 50. Ah, mira. Pues muy bien, ¿no? Tienen buena... O sea, el paquete de datos que le vendes sin problema cualquier día no puede consumir, ¿no? Exactamente. Lo que tiene la Ultra Horn, que al tener el AX tan pequeño, llega a mucha distancia con una buena conectividad. Claro, claro. 14 kilómetros, pues es bastante distancia. Tiene 24 de B y de ganancia, entonces 14 kilómetros, bueno, realmente para punto multipunto es muy buena distancia realmente, ¿no? Sí, además hay muy buena altura también en los lugares, entonces estar muy... Tienes buena línea de vista, ¿no? O sea, de un punto al otro se ve perfecto. Excelente línea de vista. Ya, eso es lo importante también, claro que sí. Y entonces, ¿tienen algunos planes ustedes para el futuro ya, digamos, si ya estás básicamente implementando completo en RF Elements? ¿Tienes algún plan de subir un poco más la velocidad que estás vendiendo? ¿Tú crees que con lo que ustedes ofrecen ahora mismo ya es suficiente para los clientes? Con lo que nosotros ofrecemos, por el momento, creemos que es suficiente. Lo que nos dicen nuestros clientes es que funciona perfectamente hasta el plan más básico, que es el más chico de 7 megas. Sí. A ellos les funciona perfectamente para poder usar en el uso diario, para mirar para plataformas de streaming, etc. Yo creo también que se basa un poco, ¿no? En el paquete, sino en la calidad del servicio. Claro. Si estás dando un servicio agregado, porque también sabemos que a veces te pasa eso de que en hora pico, la capacidad no es tan grande, entonces se reduce un poco porque se tiene que hacer una repartición entre los clientes y podés notar una actitud. Pero en nuestro caso, al estar sobrepasada la capacidad que tenemos de entrada de nuestro proveedor, garantizamos la velocidad a las 24 horas y los equipos funcionan perfectamente. ¿Y en la capa de ustedes de enrutamiento, usan algún software en específico como MicroTik, por ejemplo, o administran con otro sistema? Nosotros usamos MicroTik. ¿MicroTik, no? Sí, cada torre tiene un MicroTik y cada torre administra por separado. Ya, bueno, eso es muy bueno. Imagino que tiene algún protocolo también redundante, quizás, o algún tipo de configuración para mantener el servicio estable y activo, que es lo más importante. MicroTik, generalmente, sí, hace un buen trabajo en ese aspecto de enrutamiento, ¿no? Sí, yo siempre dije que hay que tener un MicroTik por torre. Sí. Porque no podés hacer un bridge entre todas las torres conectadas porque vas a tener problemas, problemas muy grandes. Entonces, no podés tener uno solo en el principal para tratar de abastecer todo. Tienen que estar separados por sectores, por cada nodo. Como mismo sectorizas, ¿no? Con las antenas de 30, pues entonces sectorizas también cada torre independiente, ¿no? Exactamente. Con su propia gestión, que si pasa algo, bueno, no afecta al resto también. Exactamente. Entonces, esa es la idea. Garantizar siempre un servicio. Y eso es lo que muchos WISP, ¿no? Están hoy en día también tratando de lograr porque las instalaciones que hacen, mucha gente despliega, no sabe lo que está haciendo, comete muchos errores de principiante, ¿no? No se preparan, no estudian al menos nada. Y, o sea, el enfoque de este podcast es que esta misma experiencia que nos estás compartiendo ahora mismo sea vista por esas personas que están empezando y entiendan, ¿no? Cuál es la necesidad de hacer todo de una forma, ¿sabes, no? Metódica, un poco más organizada, sin correr, garantizando un buen enlace de backhaul, ¿no? Que tengas una conexión a internet decente que vas a vender. Todos estos son elementos que al final del día, pues, se unen, ¿no? Y provocan que tengas un WISP que sea satisfactorio. Entonces, sí, yo lo que les aconsejo es que siempre tengan una buena atención al cliente también. Que si en algún momento van a hacer un arreglo en su red, un cambio, cualquier cosa, y tengan que cortar el servicio, aunque sea cinco minutos, le avisen a todos los clientes. Entonces, nosotros hoy en día, si estamos comunicados mucho por WhatsApp y por mail, tenemos una plataforma donde escribimos su comunicado y sale así hacia todos los clientes rápidamente y están sectorizados por cada nodo. Entonces, si hay que hacer una reparación en el nodo 3, se le avisa a esos clientes, como ayer, por ejemplo, hicimos el mediodía una aplicación en el banco de energía para prepararnos para el invierno. Entonces, el día anterior, 24 horas antes, le avisamos que iba a haber un corte de aproximadamente 15 a 30 minutos. Ah, bueno. Entendido. Bueno, 15 a 30 minutos, pero bueno, entiendo lo que me dices, ¿no? La importancia de esa comunicación con el cliente, porque después vienen entonces las malas experiencias, las personas entonces quieren cambiar ese DSP, y eso no es lo que uno quiere. Después que invierte tanto dinero en un WISP, pues lo que quiere es mantener esa cuota de clientes que sea leal, digamos, y fija hasta cierto punto, que esté con nosotros hasta el fin. Eso es lo que nos pasa. Tenemos clientes desde que arrancamos y jamás, nunca se dieron de baja y están conformes con el servicio. Sí, sí. Yo sigo la página de ustedes en Facebook y realmente veo las, digamos, la gente, los comentarios de las personas y todo el mundo es muy positivo, ¿no? Entonces el servicio y el trabajo que están haciendo a finales del día, la organización que tienen interna, pues está trayendo frutos, ¿no? Positivos. Y eso que somos muy poquitas personas dentro del WISP, muy poquitas personas. Sí. No se necesita tener un grupo grande como para tener algo organizado, casi siempre nos sentamos todos a chambar y si hay alguna duda o alguien tiene que decir algo, en ese momento lo es. Claro, claro. ¿Algún plan a futuro que tengan ustedes en el sentido de expansión o...? Bueno, con el tema expansión entramos a otra ciudad hace poquito con la última torre que colocamos, que eso también nos está pasando, que está creciendo muy de golpe. Mucha demanda, sí. Mucha demanda, pero como sabrás hay muchos problemas económicos a la Argentina con el tema de embola. Conozco, conozco, sí. Y estuvimos tres meses parados porque no podemos conseguir equipamientos por el tema de precios, te mandan un precio, te mandan otro precio, te lo suben al 200%. Sí. También con el tema de RFLM estamos complicadísimos con el stock, así que la única forma que ahora estamos viendo es poder traer desde Chile, pero también hay que arreglar un tema con el tema de la aduana porque hay... Sí, las tarifas de importación quizás también, o bueno, no sé si... porque bueno, hay países que tienen excepción, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de tarifa de importación, pero bueno, no sé cómo será el caso de Chile, como mencionas tú, quizás puede ser incrementar los costos, ¿no? Eso es probable. Sí, en Chile conseguís de todo, pero el tema está cuando tenés que pasar los productos de Chile a la Argentina. Claro, claro. Ahí sí ya, entonces, la aduana intermedia ahí... Realmente la aduana siempre, ¿no? El trabajo es hacerla en la vida un poco complicada. Exactamente. Entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces, además de expansión, ustedes tienen pensado probar o van a mantener esta estructura de desplegar Navajo Ubiquiti o esta línea de cambio que ustedes están mencionando, ¿van a seguir desplegando cambio también con RF? La idea es... ¿Se consigue más cambio? La idea es poder seguir con cambio. El tema también es que no se consigue nada de cambio. Estamos re complicados con cambio. Sí. No estamos pudiendo conseguir con ningún proveedor. Si no, ya hubiéramos podido avanzar un poco más. Claro. De las cinco torres que tenemos, tres están con cambio. La verdad es que... Las experiencias han sido muy buenas, ¿no? Con cambio. Sí, la verdad es que sí. Todos los equipamientos que teníamos de cambio ya se colocó todo y eso nos quedamos sin stock. Así hasta ver si podemos conseguir, porque por ahí se consigue con otras ICP que están migrando a fibra óptica y van retirando equipamiento y ahí es cuando podemos conseguir algo. Y ese asunto también de la fibra óptica. Porque, bueno, mucha gente... Tú estás en el grupo con nosotros ahí de RFLM en español y has visto que mucha gente se pasa el tiempo hablando que sí la fibra, que sí todo el mundo. Entonces, que sí la Wi-Fi ya tiene los días contados, ¿no? Que sí la fibra es el futuro a seguir, ¿no? ¿Cómo has visto tú la fibra o la expansión de la fibra o el problema de la fibra para ustedes como WISP en la zona donde operas? Te digo la verdad. Nuestra competencia, quien estaba acá, ellos tienen fibra y están expandiendo la red. Sí. Se han expandido por todos lados, por todos los barrios, pero a nosotros no nos han afectado, no nos han sacado un solo cliente. Ya. Nadie se nos dio de baja por hacer el cambio de fibra óptica. Porque yo creo que no es un tema de, viste, que te dicen que la fibra va a azar con todo lo inalámbrico y que se va a desaparecer, que tenemos los días contados. Pero no es eso. Acá la idea es, si vos brindás un buen servicio, tenés una buena red, tenés una buena atención, la gente no se te va a ir, el cliente no se te va. Eso os puedo asegurar. Claro. Nosotros con tres años, somos nuevos, pero con los tres años que llevamos, te puedo asegurar que si un cliente se dio de baja, fueron tres o cuatro porque se fueron de mudanza. Porque se mudaron de ciudad. Sí, claro. Pero por suerte mantenemos todo y tenemos mucha demanda. Siguen conectándose, siguen llamando, lo único que nos pasa es lo que te comenté del tema equipamiento que está complicado. El stock. El stock. No, pregunto porque sabes que muchas empresas de fibra dicen que ofrecen 100, 200, 500 megas, ¿no? Y la gente muerde ese anzuelo cuando realmente no hace falta. O sea, con una capacidad, qué sé yo, 20 megas, incluso para 4K, vamos a decir, 30, 40, 50 megas para un streaming de 4K es más que suficiente. Exactamente. No hace falta más. Entonces, pero bueno, la gente, y yo fui víctima de eso también, ¿no? Más capacidad, más capacidad. Y entonces resultaba que la capacidad que el operador me vendía a mí en particular, sí, eran 600 megas, pero eran 600 megas en algún momento del día. Exactamente. No te decía, no, 600 megas a las 24 horas. No, no, no. A lo mejor a las 2 de la madrugada sí eran agregados 600. Uno descargaba, qué sé yo, 40 megas por segundo, ¿no? Pero a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde era la mitad de eso, o en el mejor de los casos, el 20%. Me pasó mucho. Y entonces también me di cuenta, ¿no? Que muchos operadores venden esa capacidad tan grande y es internet de contingencia, como lo dicen. O sea, cuando lo tengamos, te lo ofrecemos. Mientras tanto, entonces no. Y eso, bueno, es lo que la gente, mucha gente no se da cuenta. Que eso también es algo que afecta, ¿no? Sí, sí, ven un número grande y es como que eso los atrae, pero después, en el momento que lo tenés que usar, ahí es cuando vas a notar la diferencia. Claro que sí, claro, sí. Bueno, la fibra óptica realmente, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso está claro, ¿no? Cada tecnología aquí siempre tiene positivos y negativos. Entonces, y yo tampoco, yo sé de la creencia que no creo que una reemplaza a la otra. Más bien, se complementa en algún momento. Zona urbana puede ser que haya un poco más de fibra, pero al final del día, en la zona rural, zona ya más apartada, la fibra simplemente no es factible porque la densidad de clientes es baja. Exactamente. Entonces, el mundo wireless, Wi-Fi, todavía tiene mucho, mucho que avanzar, ¿no? Incluso con la banda de los 6 GHz, que también ya se ha ido probando en otros lados. En Argentina, yo sé que están en ese proceso también, un poco liberar pedazos del espectro en los 6 GHz, ¿no? De 5.9 a 7.1, y igual, va a pasar igual que en todos lados, ¿no? Más ancho de banda, más capacidad para el cliente, pues entonces tenemos que ver cómo evoluciona eso en Argentina. El tema de los 6 GHz, ¿no? Sí, sí, acá están con el tema de permisos y esas cosas y automotrizaciones. Sí. Así que, realmente, es un país donde no hay demasiado control con el tema de las frecuencias que se usan. Ya. O sea, están ahí operando muchas veces en frecuencias que no son las permitidas, ¿no? Exactamente, fuera de... en licenciado, por decirte. Sí. Y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, ¿no? Y no, no pasa nada. Si pasa es quizás en ciudades grandes, como Buenos Aires, donde hay control, pero las provincias están como desconectadas de esos controles. Ya, aisladas un poco, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Ya, qué bueno. Qué bueno, Matías. Bueno, yo creo que... O sea, la experiencia que nos has compartido es muy valiosa para todas esas personas que van a ver este episodio. El número... o sea, la tercera entrevista que hemos hecho, sin contar el episodio piloto inicial, ¿no? Entonces, quiero agradecerte por participar con nosotros el día de hoy. Bueno. Y, bueno, que sigas interactuando con nosotros por las redes sociales y nos sigas un poco comentando cómo te va con RFElements. Bien, perfecto. Yo lo que les voy a decir es que implementen RFElements en sus torres, en su WIS, más que nada por facilidad, porque, como les dije, tengo 15 sectores en una torre con un tráfico de un giga en hora pico. No tengo interferencia entre una y otra. Están trabajando todas bien y eso que están una a la otra y no me ocupan nada de espacio. Excelente. Y que van a tener cantidad de cosas positivas con el tema de la señal, modulación hacia los clientes, ancho de banda, no van a tener problema con eso. Cuando me preguntan, ¿por qué corneta? Le digo, porque la señal que da es como un globo. Entonces, es como que está más esparcido, tenés más... Y cubre solamente lo que tienes que cubrir. No hay lóbulos laterales y señal que viaje tan lejos y provoque ruido o interferencia. O sí, ni que se estén chocando o haciendo interferencia entre uno y otro para tener ruido. Qué bien. Bueno, nuevamente, Matías, gracias por participar y, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a vos. Nos vemos en la próxima. Gracias.